Música 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 Hola y bienvenidos al canal con la continuacion de Pokémon Crystal Y yo vamos a continuar con las pistolas Música 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 No Música 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 Voy a sentar un duro desastre, y si me escucho bien, que debo hacer es, o no, por favor, vuelve 4 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerda que tengo que ver, que funcionara, ¿son una fuerza? Tengo que estar en nivel 8, en igual manera nuestra. Ah, peluchispa, parame, e un juego guapo. ¡Suscríbete! 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 pero es una... ¿Qué? 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 ¿Qué es un Pokémon en el laboratorio? ¿Qué es esta? ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Te enseñaré a él lo que me gusta? ¿Qué es esto? ¿Escuchaste lo que te dije? Bueno, yo también tengo un buen Pokémon. Una de los Un Ray Dalí. ¿ eventualmente, este... ¡Escuchaste lo mismo! No, 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 no. a a a a a a a a a ah mamá no tiene presión y para llamar a 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